El humorista Manu Sánchez confirma que tiene cáncer. Se retira para ser tratado. El humorista y presentador de Tierra de Talento, Manu Sánchez, ha revelado este martes en Canal Sur Televisión que padece cáncer testicular y que le fue diagnosticado el pasado 19 de abril, al tiempo que ha informado que ya ha pasado por quirófano y le han hecho una orquiectomía. Así lo ha indicado el humorista sevillano durante el programa La Tarde Aquí y Ahora de la Televisión Pública Andaluza, donde ha anunciado que estará un tiempo fuera de las pantallas, porque ahora toca parar un poquito, van a ver que durante un tiempo no voy a poder estar asomándome como me gustaría cada sábado a Tierra de Talento, ha señalado. Le pasa a mucha gente y creo que esto también es bueno contarlo y normalizarlo, ha continuado Manu Sánchez, quien ha asegurado también que se ha puesto en lo peor durante mucho tiempo, y es que hay momentos en los que es inevitable no tener miedo, aunque tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo, que se están comiendo el miedo con patatas, ha añadido. Asimismo, el humorista ha explicado que tiene metástasis en los ganglios, pero por suerte la metástasis en el cáncer del testículo es de las más curables, ha afirmado. No podéis ni imaginar mi móvil, porque la gente que te quiere es así y no puedo tener ya más memes, más montajes, más chistes ni más cosas de gente con un huevo, ha señalado con un tono de humor Manu Sánchez. Además, en un comunicado hecho público por el humorista, ha apuntado que el cáncer es curable en un alto porcentaje. Tras eliminar de mi cuerpo el tumor madre, ha tocado comenzar la quimioterapia para curar los ganglios afectados por la metástasis, y ahí llevamos ya con esta tres semanas, ha explicado.